Como bien sabéis, el legado que John ha dejado en nuestro pueblo es increíble y su figura merece el homenaje y reconocimiento que se le va a realizar durante este fin de semana en Santurchi de la mano de la Asociación Caya Santurchico Historia Saleac. John, además de ser un gran historiador, nos ha ayudado a conocer más de cerca nuestro pueblo y su historia realizando un gran número de investigaciones que se quedarán recogidas para siempre. Como amigos y compañeros de John, queremos presentar esta Bienal con la esperanza de que Santurchi responda a nuestra historia y quiera aprender de nuestra historia, que es lo que a John le gustaba y queremos transmitir. Y empezará con una actuación de la Coral Lagunzarra, que se ha prestado a acompañarnos. Habrá una charla, esto será el viernes, a partir de las seis de la tarde. El sábado tendremos tres charlas muy amenas también por parte de otros compañeros y el domingo realizaremos una visita guiada, yo creo que va a ser muy apetecible, porque habla del tema de la defensa del litoral y creo que nos va a sorprender a todos. Una de las cosas importantes que, desde que inauguramos la Bienal hace dos años y que queremos que perdure, es el recuerdo a la figura personal e histórica de John. Porque, bueno, John tuvo una gran virtud, aparte del gran trabajo que hizo de transmitir muy coloquialmente toda la historia y las gentes de Santurchi, supo aglutinar a un montón de gente con muchísimo cariño, que por eso seguimos ahí y yo me emociono siempre que lo digo, porque utilizó todas las herramientas que tenía a su alcance, a nivel humano, sencillo, coloquial, y nos infundió a todos las ganas de colaborar con él desde la barrera, ¿no? La faena que nos hizo es que nos ha hecho salir a la palestra y entonces algunos no contábamos con ello, pero por él y con él lo hacemos con muchísimo orgullo. ¿Habéis salido su llegado? Sí, es que precisamente yo creo que John se merece que no dejemos en un cajón todo lo que él ha hecho y además que lo alimentemos, porque una de las cosas que cuando se lee a John, una de las cosas que dice muchas veces es que cualquier aclaración o error que haya en lo que él ha hecho que está encantado y agradece que se mejore. Y esa es la parte que tratamos de complementar entre todos. Él trabajaba, gestionaba la Biblioteca de las Viñas, todo el mundo le llamaba la Biblioteca de John, o sea que todavía perdura ese dicho, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y aparte de eso, pues colaboraba mucho con visitas guiadas, movía a mucha gente para que participáramos de visitas guiadas, o sea, en cualquier evento que hubiera, John sacaba tiempo de donde no tenía y colaboraba dando charlas, y bueno, tanto jornadas de genealogía, que es la parte que nosotros hemos manejado siempre con él, de hacer historia a través de la genealogía de las personas de cualquier situación que haya tenido que ver con Santurchi, aunque no hubieran nacido en Santurchi. ¿Llegó a publicar algunos libros? No, dejó material preparado y está, la familia tiene el libro ya gestionado y creo que esté con últimos coletazos de correcciones y tal para que publique desde lo que él había hecho. Lo que sí que tenía es un blog que habéis ido con él. Sí, tiene un blog que luego tuvo que transformarlo en web por el tema de eso de formatos, digamos, informáticos, y entonces nosotros somos los que estamos gestionando esa web para mantenerla viva y añadirle lo que haga falta. ¿Como la memoria de Santurchi, no? Indudablemente. Santurchi Historia Ansea. Sí, se llama Santurchi Historia Ansea, y además la llevamos por delante como bandera siempre. Si cualquier cosa uno quiere conocer de Santurchi, desde luego en la web de John, seguro que hay información desde muchos campos. Lo que se trata es de que hagamos algo por y para el pueblo y que quede aquí. Yo suelo decir que nosotros estamos de paso y que lo importante es que esto cree una estela que surja a gente que le interese todo esto y que haga acopio de lo que ya hemos hecho. O sea, lo que nosotros ya tenemos hecho es para que otro lo continúe, no es para decir esto es mío, o sea, fíjate, no. Es que tire para delante, queda ahí ese legado, lo que ha dejado John, lo que vamos haciendo nosotros. Nosotros actualmente tenemos de registros de personas relacionadas con Santurchi 117.000 personas. Cuando John marchó teníamos 40.000. No es ninguna tontería, es un trabajo continuado. Y esas 117.000 personas, me entiendo, ¿veran Santurchi o han tenido a lo largo de la historia? Sí. ¿Una relación con Santurchi y han sido destacadas por algo? Sí. ¿Desde qué siglo hasta la actualidad, me imagino? Bueno, Santurchi como tal, los registros que hay, por ejemplo, el archivo más importante del que puede recurrir es la diócesis. Y, como se llamaron libros, lo primero que hay como bautismo es 1734. Incluso personas relacionadas con Santurchi y de esas épocas también, porque además tienes gente que solicitó, por ejemplo, el tener el título de, no diré ahora, a ver si me acuerdo de la palabra, cuando quieres, hijo de algo más o menos, lo que entendamos, pues necesitaban recurrir a partidas bautismales y todo para demostrar que eran del pueblo y que no había ningún antecedente de que esa familia estuviera manchada. Entonces, desde ahí también encontramos datos de anteriores a 1600. ¿Y a cuánto se levantaría la situación de Santurchi? ¿O la, o la, o la, no sé cómo decirlo, la, la esencia de Santurchi? Hombre, la esencia de Santurchi en principio siempre surge en una manera, que es la atalaya de Santurchi, que es donde realmente estaba el núcleo poblacional, porque ten en cuenta que todo lo que estamos viendo ahí enfrente era agua, era mar. Entonces, el núcleo estaba arriba. ¿En 2075, cuando era el monasterio de Santurce, bueno, se... Es verdad, es verdad, me despistaba ese dato. Me despistaba ese dato. ¿En 2075? Sí, de verdad, el monasterio de Santurce, de San Jorge, a la edad de Oña. ¿En 2075? Sí,